La investigación sobre el origen y destino de recursos utilizados en la campaña política que llevó al poder al presidente Jimmy Morales no cesa. Luego de desestimadas dos solicitudes de antejuicio presentadas por la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala, la CICIC y el Ministerio Público, cuando estaba al frente de ese despacho la exfiscal Telma Aldana, ahora la nueva fiscal nombrada recientemente por el propio presidente Morales, asegura que si hay elementos de prueba en la investigación, solicitarán a la corte que pida un antejuicio para que el presidente Morales responda a la justicia. Efectivamente ya me reuní con el fiscal, me comunicó sobre el desarrollo de la investigación y aún está pendiente de investigar ciertos aspectos, porque el caso lleva muchas aristas y él está investigando las mismas a efecto de llevar mi información de toda la investigación. Señalamientos que ya en abril de 2018 el presidente Morales descartó, negando que en su campaña hubiese financiamiento anómalo. No recibí dinero, está más que claro. Di la instrucción de que mi partido en ese tiempo no recibiera dinero. El interés siempre fue que se protegiera el voto. Llamo a las instituciones republicanas. Congreso, sea valiente, sea correcto. Organismo judicial, sea valiente, sea correcto. Y todas las demás instituciones que han sido avaladas por nuestras leyes y nuestra república, sean honestas, sean valientes. Las investigaciones se basan en denuncias sobre la entrega de recursos millonarios para financiar la campaña del presidente Jimmy Morales, dinero que aparentemente no está registrado en los libros contables del partido Frente Convergencia Nacional, el FSN, y tampoco fueron declarados ante el poder electoral.